De inmediato con el detalle de las noticias y centenares de estudiantes le dieron la bienvenida a la Antorcha de la Libertad durante el recorrido en la ciudad de Estelí que concluyó con un acto cultural la noche de este miércoles. Helen Solís con los detalles. A eso de las 8 de la noche de este miércoles, la Antorcha de la Libertad llegó al municipio de Estelí escoltada en una caravana con patrullas policiales y ambulancias. Esta fue traída sobre la carretera Panamericana hacia la ciudad por atletas destacados, bomberos profesionales y militares. A la entrada del sector El Rosario fue recibida por mejores alumnos quienes de mano en mano por más de tres horas recorrieron los principales barrios de cada distrito, una nueva modalidad que permitió a la población involucrarse en esta actividad patria. Tiene mucho significado para nosotros los nicaragüenses porque así mantenemos la hermandad entre todos los para cinco repúblicas de Centroamérica. ¿Cómo seleccionaron a los estudiantes que recorrieron la Antorcha? Se seleccionaron por sus calificaciones, los seleccioné. ¿Son buenos alumnos entonces? Los mejores estudiantes. ¿Es primera vez que recorrieron la Antorcha? Sí, es primera vez. ¿Y qué te pareció? Bueno, me pareció excelente porque nunca me imaginé que la iba a llevar. ¿Orgullosa? Sí. A pesar de que cada año son los estudiantes los principales protagonistas, no todos conocen el significado de este símbolo patrio. ¿Qué significado tiene para nosotros recorrer la Antorcha? En la Polamén, para mí exactamente nada. ¿Por qué no significa nada? No queremos que esté un símbolo patrio, que esté respetable. Sí, tal vez eso, pero para mí nada. ¿Cómo te eligieron para recorrer la Antorcha? Por responsable, buen alumno, buen clase. La Antorcha Centroamericana fue recibida frente a la comuna por las autoridades locales donde se desarrolló un acto cultural. En horas de la madrugada de este jueves, la luz de la unidad continuó su recorrido hacia Managua, donde será recibida por el Presidente de la República, quien orientará su trayectoria hacia el vecino país del sur. Les informó Helen Solís. Tenemos más informaciones y el departamento de Estelí se ha convertido en uno de los departamentos más pujantes de Nicaragua, con el acelerado desarrollo económico que se ha obtenido con el sector tabaco y comercial. Aquí les presentamos un reporte de Helen Solís. Estelí, diamante de las Segovias, se ubica a 148 kilómetros al norte de Managua. En los últimos años, se ha convertido en un departamento con exitoso crecimiento económico. El comercio, la industria tabacalera y la oferta de servicios son los sectores que han generado progreso en esta zona del país. Estelí es uno de los que ha estado recibiendo inversión extranjera directa fuerte y queremos que esa inversión siga llegando. Y para que siga llegando necesitamos el clima de estabilidad, las facilidades para instalar nuevos negocios, nuevas empresas. Se lo ha logrado la alcaldía Estelí. Es la número uno en el país. El establecimiento de más de 30 fábricas tabacaleras han venido a dinamizar el ingreso de divisas a través de la generación de miles de empleos directos e indirectos, lo que también aporta al mejoramiento del sector comercio y el turismo. El saldo se necesita llevar, vamos a decir, el hogar para mantener a la familia. El año pasado Estelí, o mejor dicho, la actividad del tabaco te generó 136 millones de dólares con 30 mil, 36 mil empleos, pues es significativo. Es el progreso que traen de la generación de empleos que es muy importante para cualquier país y en particular para el nuestro. Estelí a nivel nacional ocupa el octavo lugar en importancia económica, según el informe brindado por Funides este año. Además del tabaco y el comercio, las tareas agrícolas y pecuarias han aportado a este crecimiento, pues aquí existen unos 10 mil 800 productores que hacen uso de más de 5 mil manzanas de tierras con sistemas de riego. Hay un censo agropecuario de casi 109 mil bovinos, o sea, tenemos 109 mil cabezas de ganado. También, pues, de igual manera en las colmenas, es decir, es un dato muy interesante en el mapa económico Estelí, que tenemos alrededor de 530 colmenas, que es la productora de miel que, pues, está agarrando auge como principal rubro de exportación. Este departamento se conforma por seis municipios, San Nicolás, La Trinidad, Condega, Pueblo Nuevo y su cabecera departamental Estelí, hoy considerada la capital del norte gracias al clima de negocios que aquí existe. Según información de la Cámara de Comercio, hasta diciembre del 2013, aquí circuló cerca de 400 millones de córdobas. Vamos a seguir vendiendo Estelí como uno de los puntos estratégicos para invertir. Hay que recordar que estamos en la Panamericana, tenemos Puerto Cortés cerca, tenemos Corinto cerca, tenemos, y también hasta Puerto Caldera y Costa Rica. Nosotros miramos Estelí cualquier día, a las 10 de la mañana, y miras gente que van y viene, guardando la distancia, Estelí es como que vayas a San José, Costa Rica, o a la Managua en aquella década de 1970. Otro de los aspectos que ha favorecido el empuje económico y social del diamante de las Segovias es el deporte y la infraestructura en establecimientos comerciales, que además de darle una mejor imagen a la ciudad, es otra fuente que genera movimiento financiero. Con imágenes de Pedro Leiva, les informó Helen Solís. En otro orden informativo, una vez más fue llevado a las celdas preventivas de la Policía Nacional un sujeto, quien es identificado como Joshua Moreno, quien se presume se dedica a chapear vehículos. Los agentes policiales lo detuvieron en plena vía pública y encontraron entre sus pertenencias varias herramientas que se presume son utilizadas para este delito. Este es un caso que Los Dantos, la patrulla de Los Dantos viene trasladando por situaciones que este muchacho ya está reincidente, pues es un chapeador reincidente y que verdaderamente que lo conozca el pueblo, pues, porque desgraciadamente solo una policía vive ya. Él tiene un pseudónimo. ¿Cómo es que te llamas? No. ¿Cómo te llamas? Joshua. ¿Qué es de Joshua? ¿Qué es lo que pasa con Joshua? Joshua es uno de los que se dedica a chapear vehículos y a extraer, por ejemplo, radio, herramientas y posteriormente las va a vender o las va a cambiar por droga. Entonces, se le ocuparon esas herramientas que ustedes miraron, ¿verdad? Y algún chapeo que hizo y hoy los tenemos detenidos por eso. La patrulla de Los Dantos lo viene trasladando en estos momentos. ¿Qué llamaba? Entonces sería ir. Entonces, un llamado a la población y verdaderamente que los mismos dueños de vehículos, la misma población tengan más cuidado y también sean parte de la seguridad cuidando sus vehículos, sus bienes. Joshua aseguró que los objetos que le fueron ocupados se los encontró cerca de Profamilia y que sí pretendía venderlos como chatarra, pero que no cometió el delito de robo. Si no, es que fue que me ayude a esa mierda y no sirve y me trajeron por eso. Allá me las ayude botadas en un predio. La ayude a vender como chatarra esa mierda. ¿Por qué se sube? Ahí por Profamilia. ¿Por qué te detienen? No, es que como iba caminando en la calle y me dijeron parate ahí, yo me pare normal. Porque no he robado ni nada de eso. Me la llevo y yo botada. Si no sirve, no tiene la lámina de aquí. Pero bueno, no sé qué van a... No me han dicho nada. ¿Cuán varias veces que te detienen? Mi papá es de la райam Colombia y mi papá trabaja en una mueblería... ¿En qué trabajaste? En una mueblería, pero no he ido a chambear ahorita. ¿Alguna droga, HLV? No, no, no. ¿Por qué te trajeron móvil? Ahorita no, no sé, no me han dicho, solo me trajeron, porque traía esa cuestión ahí. Pero no es tuya, entonces. No, o sea, yo me laí y libero a vender ahí a la chatarrera. ¿Eso te lo hallaste? Sí. ¿A dónde te lo hallaste? Ahí por Pro Familia. ¿El desacato está completo? No, pero no tiene la lámina de aquí. ¿A qué no sirve? Porque estaba ahí botada en un predio. Es momento de una breve pausa comercial. Quédense con nosotros, a regresar tenemos más informaciones. La cara de esta persona está a punto de cambiar. Luminaria tipo hongo a 41 dólares con 59 centavos. Transforma tu vida con la venta loca de aniversario CINSA. Con todas las opciones bajo un mismo techo. Facilita tu día, movilízate en lo mejor. Seis modelos, todas las garantías. Con Raybar, todos los caminos son buenos. Distribuidos por Cruz Lorena. Más cerca de ti. Porque pasarla bien es tan agradable. Creamos Aroma Solé. Un nuevo concepto de café donde podrás disfrutar de exquisitos platillos de la cocina nacional e internacional. Escoja el ambiente de superferencia y disfrute de esos momentos especiales que puede vivir en Aroma Solé. Donde la conexión es importante, no será el internet. Sí.